El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, funge como delegado para Asuntos Electorales en el Departamento de Córdoba y resaltó la tradición de participación electoral que el departamento ha tenido históricamente, señalando que siempre se ubica entre los primeros cuatro departamentos con mayor cantidad de personas que salen a las urnas. Córdoba es un departamento con una maravillosa tradición democrática, maravillosa tradición democrática que se manifiesta en varias dimensiones, una de las tasas de participación electoral más grande de Colombia, históricamente ha sido así y además la celebración de estas elecciones, de todas las elecciones sin mayores incidentes desde el punto de vista de seguridad. Desde la instalación de puesto de mando unificado para seguimiento de las elecciones, el ministro aseguró que no se debe subestimar ningún tipo de información o denuncia que los ciudadanos realicen el día de las elecciones. No subestimar ningún tipo de pieza de información, todo lo que tengan para decirnos es valioso, no hay como jerarquías de información, una cosa, cualquier tipo de alerta es importante, entonces no subestimar ninguna pieza de información ni ninguna alerta. Destacó que históricamente Córdoba no ha tenido mayores inconvenientes en materia de seguridad y estas elecciones no serán la excepción gracias al despliegue de la fuerza pública para resguardarlas.